¿Ustedes tienen alguna cosa que quizá pudiera en algún momento perjudicarlos si saliera a la luz pública? Yo no estoy casada. Yo tengo mensajes... O sea que se vale todo si no estás casado. Bueno, yo tengo mensajes de gente que no me debería estar mandando mensajes. ¿De verdad? Sí. Que si los públicos se meten en problemas, pero... ¿En serio, Marialena? Pero a ver, ¿a qué te refieres? O sea, ¿te mandan a tu cuenta? No, bueno, a mí me escribe gente, a veces te sabes, están casados, tienen hijos, todo, y me están escribiendo. ¿Para coquetearte? ¿A través de Instagram? Obviamente no les respondo. Y gente famosa, o sea, gente conocida. Dios mío de la vida. Pero ustedes, digamos, en algún momento están conscientes que cualquier cosa que graben, que manden, aunque esté en su teléfono, eso inmediatamente hoy en día se sube a la nube, están expuestos a un hackeo, a que le roben sus redes sociales, que saquen ese material. ¿Ustedes harían algo? No por el hecho de que no estás casado, ¿harías algo? Porque a la larga, digamos, es tu vida. O sea, obviamente uno debe tener esas fotos, el teléfono y tal, pero si uno tiene una foto, eso no tiene nada malo. Es lo que hagas con tu vida personal, íntima. Exacto. Lo malo es que lo saquen a la luz. Sí, pero fíjate que en algunos casos hay gente que le ha beneficiado incluso, porque, por ejemplo, hemos visto casos como las Kardashian, que han salido fotos y videos muy íntimos a la luz, y lejos de perjudicarlas, pues las he hecho más famosas. O sea, no quiere decir que es lo correcto y la forma correcta. Pero la gente que se hackea a buscar fotos así, que es gente mala. Pero eso también porque, por ejemplo, las Kardashian yo creo que han sido muy inteligentes y han aprovechado eso como al máximo, pero no a todo el mundo le va así de bien. Sí, también se fue en una época antes de iPhones, exacto, que era el evento, wow, salió el tape. Exacto. Pero desafortunadamente existe gente maliciosa que sí lo hace. La única forma que no se puede llegar a saber algo que tú haces, ¿saben cuál es? Es que no lo hagas. Oh, God. Pero fíjate, pero ahí tiene un punto yo, Mari. Entonces, porque vamos a suponer, estoy tomando otro ejemplo, vamos a suponer que hay una pareja, esposos, felizmente casados, y a ellos les gusta como pareja mandarse este tipo de videos. Tiene un punto yo, Mari, el decir, ¿por qué van a condicionar una relación de pareja íntima por el qué dirán o por el miedo que se roben su intimidad? O sea, tiene un punto que es un derecho a su intimidad. Mira, yo por respeto a mis hijas que estoy casada y yo definitivamente puedo tener una relación bonita, digamos, en el mundo ideal, de verdad, no me expondría a mi familia, a mi esposa, a mi intimidad para... Pero porque no somos así, yo tampoco lo haría. Exacto. O sea, yo no me expondría a grabarme. Digamos, ¿para qué? Pero escucho una cosa. Lo hago en vivo y en directo, fíjate. Creo que... A ver, les pregunto como milenias, porque parte de lo que los caracteriza es precisamente eso, que ustedes no aceptan reprimirse por el qué dirán, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿qué piensan del tema? ¿Lo harían? O sea, si tú quisieras hacer algo así con tu pareja, ¿te va a detener el hecho de... Por el miedo a que te roben, te hackeen? A ver. Con la pareja, si es pareja, pareja, yo creo que número uno no lo... ¿Algo que tú quieras hacer? O sea, mira, nos manda directo, text y... Pero Carla... Pero aún así lo pueden hackear. O sea... Esta pregunta es súper buena. Si tú tienes un novio y estáis en la distancia, y un novio, novio, y haces, pues... FaceTime o lo que sea. FaceTime, que es lo que hace todo el mundo, y él te graba, rompe contigo, y lo pone, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues, me gustaría que existieran leyes que te protegieran. Yo creo que sí hay. En Instagram, en Facebook, en Twitter. No hay. En el momento en que... Pero no es inmediato, ¿sabes? No es inmediato. En otros países hay muchas leyes que ya, gracias a Dios, incluso a todos esos haters con cuentas falsas, ya los están castigando como delito, todo el acoso y el bullying en las redes sociales. En muchos países existen. En los Estados Unidos no. Y qué bueno que estamos diciendo esto, porque es encaminarse a que se regulen. Y no nada más lo digo por la cuestión pornográfica y la revancha pornográfica, es el término que se le conoce, pero también por todos estos niños que pierden la vida por gente que los acosa, por gente que no tiene escrúpulos al subir cualquier... ¿En cuántas escuelas no hemos visto de niñas que son grabadas en sus partes íntimas? Las suben a las redes, les arruinan la vida. Muchas de ellas se han quitado la vida por este acoso en las redes sociales. Y qué bueno que el país se encamine a regular esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!